Tienes una aplicación móvil, por ejemplo, de comercio electrónico, en el que vendes productos con datos de precio, título, descripción y demás, los cuales se encuentran en una base de datos. Pero resulta que viene Black Friday o simplemente quieres realizar una promoción a tus clientes. Por lo cual, técnicamente, quieres crear, por ejemplo, una promoción con un código llamado PromoBlackFriday, en el cual estableces que se realizará un descuento del 30% del precio de cualquier producto. Pero también resulta que se te ocurre hacer que en determinadas horas haya otro descuento más y este sea del 40%. Y aquí la pregunta es, ¿cómo actualizamos los datos de precio en la aplicación? Una opción podría ser modificar los datos en la base de datos en los campos de precio o crear otro campo de promoción. Sí, pero no la mejor alternativa. Otra opción sería más drástica y es modificar los datos en la misma aplicación y subir una actualización al Play Store. Pero no, eso sí que sería terrible. No, no, no. Entonces necesitamos una herramienta que nos permita modificar nuestras aplicaciones de manera remota y para todos nuestros usuarios o grupo de ellos, pero sin tener que realizar subidas de nuevas versiones de la aplicación o modificar directamente los datos en la base de datos. Y lo más importante, que sea en tiempo real. Hola DevExperts, les doy la bienvenida a este video donde aprenderemos cómo integrar Firebase Remote Config a nuestras aplicaciones Android con Kotlin y Jetpack Compose. ¿Me acompañas? Empecemos. ¿Qué es Firebase Remote Config? Remote Config es una herramienta proporcionada por Firebase que te permite personalizar y cambiar la apariencia y el comportamiento de tu aplicación sin necesidad de lanzar una actualización en la tienda de aplicaciones. Es como tener el control remoto de tu aplicación para realizar cambios en tiempo real. Lo primero que tendríamos que realizar es definir los parámetros. Por ejemplo, activar botón o mensaje bienvenida o tal vez un precio descuento, etcétera, etcétera. Luego de ello debemos configurar un valor predeterminado para dichos parámetros. Después, dentro de la aplicación móvil, lo que debemos hacer es obtener esos valores predeterminados y asignar esos datos a alguna sección específica de la aplicación. Y como último paso es realizar cambios en tiempo real cuando lo necesites y dichos cambios se reflejarán en la aplicación de todos tus usuarios. Entonces veamos cómo realizarlo de manera práctica, por lo que primeramente nos dirigimos a nuestro proyecto de Firebase que ya tenemos trabajado hace varios videos anteriores que estuvimos viendo varias herramientas de Firebase en nuestras aplicaciones Android con Kotlin y Jetpack Composed. Entonces nos dirigimos a la sección de Build y buscamos la opción que diga Remote Config. Recordarles que si ustedes están viendo por primera vez este video pueden ingresar a los videos anteriores donde pueden ver cómo enlazar su proyecto de Android con su proyecto que tengan acá en Firebase y todos los videos más que tenemos varios ahí. Entonces acá lo que tenemos es en la sección de Remote Config es específicamente lo que vamos a enfocarnos en este video. Primero tenemos acá una opción que dice Remote Config y lo que nos pide es crear una configuración. Entonces le damos clic en Create Configuration y listo, solamente es eso. Acá ya nos pide que nosotros tengamos que crear diferentes parámetros para controlar y tendrán en todo caso un control remoto de nuestra aplicación desde acá, desde la consola. Entonces podemos agregar acá, por ejemplo, un mensajito o un parámetro en todo caso que tiene que ser sin espacios en blanco como una variable común y corriente que conocemos en cualquier lenguaje de programación. Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar un nombre específico a este campo que va a ser mensaje de bienvenida. Por ejemplo, este de acá. Podemos darle el tipo, en ese caso está como string, puede ser un dato numérico, booleano, podemos enviarle también un JSON. Podemos darle una descripción, por ejemplo, le voy a dar acá un mensaje de bienvenida. Esto simplemente es opcional. Y acá podemos colocar un valor por defecto de esta variable que nosotros vayamos a crear. Entonces podemos colocar, por ejemplo, Hola, ¿cómo estás? Nada más como ejemplo. Entonces acá tenemos la posibilidad de agregar este parámetro. Entonces en nuestra aplicación seguramente vamos a llamar este parámetro específico que es de tipo string y este parámetro tiene el valor de Hola, ¿cómo estás? Así que este valor lo vamos a asignar en algún lugar específico de nuestra aplicación. En un momento también vamos a crear uno booleano para poder activar o desactivar parte de la interfaz de usuario que tengamos en la aplicación. Así de esa manera podemos ocultar quizá botones, ocultar cierta porción de la interfaz de usuario o realizar un montón de otras acciones que podemos realizar y esto va a ser de manera remota y va a afectar a todos los usuarios. Entonces acá podemos agregar, por ejemplo, otras condicionales. Se puede personalizar, pero en este caso vamos a directamente guardar. Una vez que hayamos creado la primera variable, lo que tenemos que hacer es publicar los cambios para que afecten a todos los usuarios. Porque una vez que nosotros lo vayamos a crear acá, podemos crear varios, por ejemplo acá, varios mensajes, pero hasta que no lo publiquemos no se reflejan los cambios en todos los usuarios. Entonces si le damos acá a publicar cambios, ya es donde se va a mostrar. Pero antes de ello, es lo que nosotros vamos a ir a hacer, es la configuración en nuestra aplicación móvil en Android Studio. Entonces dentro de nuestra aplicación en Android Studio, lo que tenemos acá es nuestra aplicación corriendo ya. Como les mencionaba, si ustedes quieren ver cómo hicimos todo este proceso de acá, pues lo tenemos ya en diferentes videos anteriores. Para utilizar Remote Config, lo primero, como en todas las herramientas y servicios que utilizamos de Firebase, necesitamos una dependencia específica. Así que la que colocamos acá es la de Remote Config, que está con la clave com.google.firebase.firebase-config-ktx. No colocamos la versión porque estamos utilizando Firebase Boom, que estamos utilizando directamente esta versión para todas estas dependencias que tenemos acá abajo. Presionamos en Sincronizar. Este archivo va a empezar a descargar y obtener todas las clases y métodos necesarios de Remote Config para nuestro proyecto. Y listo. Solamente es realizar el agregar esta dependencia y ya tenemos Remote Config en nuestra aplicación móvil. Entonces, si recordamos qué hace nuestra aplicación, tenemos acá las formas de autenticación. Puede ser por correo o contraseña, puede ser con una cuenta de Google. Pero en este caso, por ejemplo, vamos a ingresar como invitado. Si ingresamos como invitado, vemos que nos lanza un mensaje acá que dice Bienvenido, Bienvenida, con una X al final. Y en la parte de abajo dice Anónimo. Tenemos dos acciones acá en nuestro app bar en la cual esta es para probar la parte de Crashlytics. Si ustedes ven el video anterior que está enfocado en la parte de Crashlytics de Firebase, tenemos acá este botoncito que nos va a obligar a generar un error en la aplicación. Así que si hacemos clic, nuestra aplicación se cierra. Este otro icono de acá, o esta acción, perdón, lo que nos realiza es cerrar la sesión de nuestro usuario que tenemos en este momento. Y después las comunes opciones que tenemos acá para almacenamiento con Realtime, Cloud Firestore y Storage, ¿no? Que no las vamos a utilizar ahora para nada. Podemos hacer dos cambios sencillitos que sería, por ejemplo, cambiar el mensaje de Bienvenida. En el caso de que ingresemos como Anónimos, en este caso realizamos Autenticación Anónima, nos dice acá en la parte de Anónimo y podemos modificar que el mensaje no sea Bienvenido, por ejemplo, sino que sea otro mensaje. Hola, ¿cómo estás? Por ejemplo. Hola, ¿cómo estás? Anónimo, ¿no? En el caso de que ingresemos con una cuenta de Google o con una... Sí, en el caso de una cuenta de Google sí tenemos un Display Name, que es el parámetro que se utiliza para poder mostrar el nombre acá arriba. Entonces, si ingresamos con una cuenta de Google, lo que nos va a mostrar es el Display Name, que es el nombre que tenemos nosotros en nuestra cuenta de Google. Ya sea Gustavo, sea José, sea Antonio, etcétera, pues tenemos ese nombre y ese es el nombre que se está mostrando acá. ¿Dónde podemos ver eso? En el Home Screen. Bien, ingresamos al archivo Home Screen. Podemos ver que tenemos acá la sección de la Sim Image, que tenemos esta imagen de acá. Tenemos la imagen. Tenemos acá dos campos. Uno que dice texto y si existe un Display Name del objeto User, que es el objeto donde está la información del usuario que inició sesión, nos va a mostrar el texto que diga Hola y el nombre. En este caso sería Hola, Gustavo Lizárraga, por ejemplo. Hola, Antonio Leiva y así, etcétera. En caso de que no exista, se muestra el mensaje Bienvenido, ¿no? Y es justamente el que tenemos acá. Y en la parte de abajo pues se muestra simplemente si es que existe o no correo electrónico, pues se muestra que si es que existe, se muestra el correo electrónico y si es que no, se muestra el texto anónimo. Pero en este caso podemos trabajar directamente con esta variable de acá. Es decir, que si es un usuario anónimo el que inicia sesión, podemos darle cualquier otro mensaje no este bienvenido de acá. Entonces, para ello podemos crearnos una variable que manejemos su estado y el cual pues podemos modificarlo en cualquier momento. Y ese momento va a ser cuando se actualice en remote config esa variable que creamos nosotros. Cuando lo actualicemos, pues automáticamente se actualiza y ya termina acá, ¿no? Eso sería lo primero. Y lo segundo que podemos hacer es si no queremos que nos muestre esta acción de acá, que en este caso, como en el ejemplo que estamos realizando o realizamos anteriormente de Crashlytics, esta acción que tenemos acá nos permite generar un error obligatoriamente en la aplicación y nos cierra la aplicación. Entonces, si no queremos mostrarlo esto en este momento, pues lo que podemos hacer es ocultarlo sin necesidad de tener que poder, ¿cómo se dice? actualizar la aplicación, subir una nueva actualización al Play Store ni nada de ello. Entonces, ¿podemos hacer ello? Sí. Simplemente tenemos que agregar antes de subir al Play Store, pues tenemos que agregar una variable booleana para poder controlar la visibilidad de este elemento que tenemos ahí. Crear otra variable en Remote Config y asignar esa variable acá para que cuando nosotros cambiemos a True desde Remote Config, pues aquí automáticamente se cambia y se muestra el ícono. Y cuando lo coloquemos en Remote Config en falso, pues automáticamente acá se va a colocar también en falso y se va a ocultar este elemento. Entonces, eso es lo que vamos a realizar en este ejemplito, cambiar este título y ocultar este ícono de acá. O simplemente opacarlo. Pueden haber diferentes formas. Ahora que ya tenemos la dependencia de Remote Config, ya podemos agregar las diferentes características que nosotros tenemos que realizar. Lo primero va a ser, como tenemos acá, estamos trabajando con puras funciones Composable que tenemos acá, que esta función Composable es toda una pantalla, pues necesitamos ciertas variables globales. Vamos a crear entonces en la parte de acá arriba algunas variables globales que nos van a servir a nosotros para poder continuar con nuestro ejemplo. La primera que podemos crear va a ser una variable que va a manejar la instancia de Firebase Remote Config. Entonces, si agregamos esta variable, pues nos va a pedir que importemos una vez que ya tengamos obviamente la dependencia nosotros en nuestro proyecto correctamente cargada, pues nos va a pedir que importemos la misma al momento de crear esta variable de tipo Firebase Remote Config. Luego, las siguientes dos variables que vamos a crear, en este caso, va a ser el mensaje de bienvenida que vamos a manejar su estado, por eso estamos creándolo como Mutable State Of. Y un valor por defecto podemos colocar el mismo que tenemos desde el principio que dice bienvenido, bienvenida. También otra variable que diga IsButtonVisible. Vamos a crear también MutableStateOf que en este caso esté como True, es decir, que se esté mostrando normalmente el botoncito que está referido a este ícono que tenemos acá. Y finalmente, dos variables o dos keys en todo caso que van a tener específicamente el mismo nombre que nosotros colocamos en nuestra console de Firebase en la sección de Remote Config. En este caso simplemente creamos este de acá que dice mensaje de bienvenida, ¿no? Welcome Message. Entonces, estamos creándolo acá para no tener que equivocarnos o podemos escribir mal la clave y en este caso no realizaría ninguna actualización. Entonces, acá lo tenemos de manera correcta escrita o podemos verificar también en un momento y lo podemos llamar directamente con este nombre que tenemos acá. Entonces, con estas variables tanto para la instancia de Firebase Remote Config, las dos variables que van a manejar el estado tanto del texto como del botón que son las dos opciones que vamos a modificar y finalmente los nombres específicos de los parámetros que tenemos en Remote Config en la console de Firebase pues estamos listos para empezar el primer paso que es la configuración. Entonces, para ello lo que tenemos que crear es algunas funciones, una para configurar, otra para activar la actualización que vamos a realizar y otra para obtener los datos y actualizar en la interfaz de usuario. Entonces, lo primero que podemos ingresar es acá en la función Home Screen. Podemos llamar una función que la vamos a llamar Init Remote Config. Entonces, en esta función vamos a realizar la configuración inicial de todo lo que tenga que ver con Remote Config. Entonces, fuera de la función en la que llamamos a esa función llamada Init Remote Config, fuera de Home Screen, vamos a crear esa función llamada PanInit Remote Config, en la cual lo primero que tenemos que realizar es crear una instancia de Remote Config de Firebase en esta función. Para ello, nos va a pedir importar Firebase, lo importamos, también nos pide importar Remote Config, lo importamos y listo. De esa manera ya tenemos una instancia de Remote Config dentro de esta función. Luego, en la parte de configuración lo que tenemos que realizar es la configuración del tiempo o la frecuencia en todo caso de actualización que va a tener como tiempo mínimo de Remote Config hacia las aplicaciones. Esta tomando en cuenta que todos los usuarios vayan a tener conexión a Internet. Entonces, creamos una variable llamada ConfigSettings que va a ser de tipo FirebaseRemoteConfigSettings la cual tenemos que importarlo, así que importamos la clase y luego del igual colocamos un FirebaseRemoteConfigSettings.builder y aparte otros parámetros que necesitamos es la frecuencia mínima o el intervalo mínimo que debería ser en milisegundos de un tiempo específico como mínimo que debería ser para poder actualizar a todos los usuarios de acuerdo desde el momento que hagamos algún cambio en la consola de Firebase. En este caso estamos colocando 3.600 milisegundos que equivale a una hora entonces el tiempo mínimo que estamos asignando acá es de una hora quiere decir que si nosotros hacemos una modificación en este momento en la consola de Remote Config no debería tardar más de una hora en que se actualicen los demás dispositivos pero créanme que esto es instantáneo es en segundos demora 1 o 2 segundos a que se actualicen los demás dispositivos y finalmente llamamos a la función build para que pueda construir esta configuración una vez que tenemos creada esta configuración del tiempo o intervalo que nosotros necesitamos como mínimo para que se pueda actualizar Remote Config en las aplicaciones tenemos que asignarlo a la instancia de Remote Config en nuestra aplicación por lo cual llamamos a la función de la instancia de Firebase Remote Config llamamos a la función setConfigSettingAsync y asignamos la variable que acabamos de crear con la configuración en milisegundos que tenemos de tiempo y listo con eso ya tendríamos la configuración básica para que podamos tener un tiempo mínimo de actualización de Remote Config pero aquí existe una configuración extra que podamos realizar ¿qué pasaría si es que dependemos de un dato específico o un parámetro para que pueda inicializarse la aplicación y en este caso tomemos en cuenta que no tenga conexión a internet entonces podemos hacer que el mismo parámetro que nosotros creamos en la consola de Firebase que en este caso es el mensaje de bienvenida el parámetro por defecto también lo tengamos de manera local cosa de que no afecte en nada de que si un usuario ingresa a la aplicación sin tener conexión a internet pues lo que va a pasar es que se va a tomar ese dato que nosotros lo tenemos almacenado localmente en la aplicación y hasta que no tenga conexión a internet pues se va a mostrar ese mensaje y una vez que ya tenga conexión a internet pues lo que va a pasar es que se va a actualizar ese dato que nosotros colocamos en la consola de remota de Firebase y automáticamente ya se va a modificar una vez que tenga conexión a internet entonces para ello lo que tenemos que crear es un archivo extra y ese archivo extra se va a encontrar en la carpeta o el directorio XML que tenemos en la parte de acá abajo en la carpeta de recursos entonces ingresamos a la carpeta de resource o recursos ingresamos a la carpeta XML y vamos a crear un nuevo recurso XML que en este caso lo podemos llamar por ejemplo Remote Config Defaults podemos llamarlo por ejemplo de esta manera Remote Config Defaults le damos ok y nos va a crear un archivo XML común y corriente entonces lo que hacemos es ingresar a la vista en XML ocultamos este panel solamente en texto y todo este código de acá pues por el momento no lo necesitamos y lo vamos a borrar lo primero que vamos a crear es esta etiqueta llamada Defaults Map la cual va a contener varios parámetros que nosotros vayamos a necesitar y que coincidan con los parámetros que tengamos nosotros en nuestra consola de Firebase es decir si tenemos allá dos parámetros pues acá también deberíamos colocar los dos parámetros cabe recalcar que si agregamos nuevos parámetros en la consola de Firebase después de que hayamos subido una versión a Google Play de esta aplicación es decir un .apk o un .app bundle esos parámetros no van a estar disponibles de manera offline es decir que solamente van a estar los parámetros que nosotros colocamos en este archivo que estamos creando ahora de manera local hasta que hayamos subido esa compilación de la aplicación si creamos nuevas variables o nuevos parámetros en la consola de Remote Config en Firebase pues no se van a ver acá entonces ahora sí creamos el primer parámetro con la etiqueta Entry apertura y cierre de la etiqueta y dentro creamos en formato JSON en formato clave valor clave valor como estamos dentro de un Default Map todo se lo maneja en ese formato de clave valor su clave va a ser mensaje de bienvenida o welcome message y su valor va a ser ese texto de acá por ejemplo ahorita lo podemos modificar simplemente así como Firebase App y luego pues se va a cambiar automáticamente desde la consola de Firebase también agregamos otra entrada también otro Entry que tenemos acá en formato clave valor que va a ser el nombre isBadOnVis inicialmente va a estar como falso o podemos cambiarlo como está en la consola está en verdadero como ustedes gusten y van a tener estos dos parámetros entonces estamos creando lo guardamos y ahora tenemos que nosotros llamar a este archivo que nosotros tenemos para poder realizar la configuración para ello volvemos a nuestro archivo homescreen donde estábamos realizando la configuración y debajo de la configuración del tiempo o el parámetro mínimo de tiempo que necesitamos para actualización agregamos otra configuración que en este caso sería llamar a la referencia de en Firebase Remote Config punto set default async y dentro llamamos al archivo xml donde se encuentran las configuraciones por defecto si es que no tenemos conexión a internet y lo llamamos desde r.xml se encuentra en la carpeta xml y el archivo se llama remote config default entonces en este momento lo que ya tenemos es una configuración de las variables por defecto el siguiente paso va a ser poder crear un listener para manejar las actualizaciones de configuración que nosotros tengamos para ello llamamos a la instancia de Firebase Remote Config y el listener addon config update listener nos va a pedir algunas importaciones importamos las clases necesarias nos pide crear dos funciones la función on update y la función on error entonces en la función on update que tenemos acá podemos mostrar en el log por ejemplo que está cambiando en este caso desde nuestro main activity podemos colocar acá o el nombre de una activity específica en este caso estamos en home screen podemos colocar acá que claves se han actualizado es decir que parámetros de remote config se actualizaron automáticamente entonces acá nos listaría los que se actualizaron y si queremos saber específicamente de algunas claves que se hayan actualizado porque podemos tener muchas claves en nuestra consola de Firebase si queremos saber específicamente de algunas acá estamos colocándolo con un if y de config update que es las configuraciones que se están actualizando de remote config si las claves o el update de las claves que se han actualizado porque solamente nos va a devolver si tenemos 10 claves en remote config y se actualizan 2 pues solamente nos va a devolver las claves de las actualizadas si contiene igual a isButtonVisibleKey es decir de la variable que creamos nosotros acá arriba de manera global estas dos variables son los nombres de los parámetros exactos como están creados en la consola de Firebase entonces por eso es que igualamos a ello preguntamos si es uno de esos dos parámetros ya sea el de mensaje de bienvenida o el si es para una clave visible si es uno de los dos pues entonces que se active la actualización o el complete una vez que se vaya a completar la actualización que se active qué es lo que nosotros vamos a realizar y qué es lo que se actualizaría pues vamos a tener nosotros creada acá una función que lo podemos llamar display welcome message por ejemplo o podemos llamarlo también display button visible como ustedes quieran pero en este caso vamos a enfocarnos en el mensaje de bienvenida que estamos haciendo inicialmente con remote config en la función on error simplemente podemos mostrar algún error si es que no se llegó a actualizar podemos tratar ahí un poquito el error pero en este caso nos lo vamos a modificar y vamos a crear más acá abajito la función display welcome pero antes de realizar esto lo que tendríamos que tener es una función extra que permita realizar una solicitud para obtener las configuraciones y los parámetros desde Firebase Remote Config por lo que vamos a necesitar acá luego de este list en el que tenemos para las configuraciones que tenemos de Remote Config agregar otra función por ejemplo que la podemos llamar para obtener por ejemplo los cambios por ejemplo un fetch welcome el cual como les decía pues nos va a permitir realizar una solicitud para obtener la configuración que tengamos en Firebase Remote Config porque en este momento si bien acá podemos tener acá estamos creando un listener para poder obtener las actualizaciones de las claves y una vez que se actualice alguna clave pues automáticamente vaya la función display welcome message pero previamente esto va a estar activo va a estar constantemente escuchando algún cambio pero también necesitamos nosotros obtener lo que es o realizar esa solicitud para decir ok en Remote Config tengo todos estos parámetros creados a los cuales hay que realizar seguimiento entonces tenemos que obtener ello y tiene que tener también otro listener ahí mismo así que vamos a crear la función fetch welcome en la cual vamos a realizar esa solicitud entonces dentro de esta función lo que realizamos es a través de la instancia de Remote Config ya vamos a la función fetch and activate con esa función fetch and activate se va a permitir vamos a realizar el que podemos obtener y activar la actualización constante que tengamos que realizar con Remote Config y todos los parámetros que tenemos para poder trackear en todo caso o saber cuándo se están modificando creamos un listener y dentro de esa listener vamos a recibir esta tarea que nosotros como resultado y en esa tarea pues es como cualquier petición que nosotros vayamos a realizar si es exitosa pues vamos a saber qué campo se ha modificado al igual que esto pero en este caso la función que cumple esto es activar este parámetro que tenemos acá esto está si bien esto sí está actualizando y está obteniendo ya ok tenemos una variable que dice mensaje de bienvenida qué valor obtuvo pues lo tenemos estamos obteniendo ya esos valores y vamos a mostrarlos fácilmente pero el de acá la función de acá se está encargando de activar todo eso porque si no lo activamos pues no vamos a poder acceder a ningún parámetro entonces una vez que tengamos ello aquí también podemos obtener los parámetros y demás pero estamos tratando de separar en dos funciones para que sea un poquito muy elegible entonces en la variable update que tenemos el resultado de la tarea que tenemos acá de este de esa lista en la que estamos creando pues ya podemos mostrar los parámetros que se han actualizado entonces acá igual de igual manera como tenemos acá en la parte de updated keys tenemos acá la variable updated en la cual podemos obtener los resultados solamente de las variables que han sido modificadas o también de las variables que están creadas en remote config y listo entonces con esto lo único que nos quedaría es saber y obtener en todo caso los datos de las llaves que se han actualizado los parámetros que se han actualizado en remote config para poder asignarlos en nuestra interfaz de usuario para ello nos vamos a la función display welcome message o pueden colocarle cualquier otro nombre y el parámetro que tenemos creado en Firebase remote config si recordamos es el mensaje de bienvenida si vamos a nuestra consola tenemos acá uno que dice welcome message exactamente con este nombre si queremos podemos para asegurarnos podemos hacer un copiar y asegurarnos que es ese nombre acá lo podemos pegar y efectivamente es el mismo nombre entonces lo tenemos acá tenemos la variable llamada welcome message si recuerdan lo tenemos acá arriba creada como variable global welcome message el cual estamos manejando su estado que por defecto tiene el texto que dice bienvenido bienvenida en esa variable es donde vamos a asignar el valor lo que tengamos en Firebase remote config en la instancia de remote config vamos a acceder específicamente a ese campo a ese parámetro acá nos marca un error porque no tenemos el acceso a través de un vector presionamos options enter o alt enter de acuerdo al sistema operativo en el que se encuentran y ya no es mal ya no tenemos ningún error entonces le damos específicamente el nombre que en este caso sería welcome message internamente y lo convertimos a un string entonces lo tenemos acá como string y ya tendríamos prácticamente creado todo ello así que con esto pues ya tendríamos en esta variable el valor que nosotros vayamos a tener en welcome message que en este caso dice hola como estás y solamente nos faltaría saber dónde vamos a asignar esta variable en la interfaz de usuario para ello subimos un poco por acá arriba en el código nos vamos a la sección donde se encuentren las acciones en este caso nuestro top app bar tenemos aquí el top app bar tenemos la imagen que es la imagen que tenemos acá la redondita la imagen spacer y acá tenemos dos text un text que dice si es que no es nulo o vacío el display name va a mostrar un hola y el display name en este caso como estamos ingresando en modo anónimo solamente nos muestra bienvenido en vez de este bienvenido vamos a mostrar la variable welcome message entonces lo guardamos y probamos ahora si le hacemos correr la aplicación y probamos que realmente funcione con las configuraciones que realizamos de remote config y acá está por defecto está llamando al valor que tenemos en welcome message que dice bienvenido bienvenida ahora por qué nos estará actualizando los campos si ya lo hicimos ya hicimos las modificaciones necesarias es porque acá justamente nos realizamos una publicación entonces si publicamos los cambios que nos dice publish entonces si publicamos los cambios ahora sí debería mostrarse el valor que dice hola como estás volvemos a nuestro android studio y vemos que efectivamente acá cambio ya no está con el texto bienvenido bienvenida sino está como hola como estás si volvemos a nuestra console de remote config y editamos este cambio que tenemos acá en vez de en lugar de hola como estás podemos decirle otro nombre por ejemplo podemos colocar el texto hola remote config guardamos los cambios de esta misma variable si no publicamos los cambios no vamos a ver nada de cambios en la aplicación pero si publicamos los cambios ahí sí veríamos que los cambios se van a actualizar en la parte de la aplicación ahí ya tenemos el texto que dice hola remote config entonces fácilmente de esta forma si es que en caso por ejemplo al principio les mencionaba que tuviéramos por ejemplo un precio así que quisiéramos colocar el nuevo precio en la aplicación y eso puede ser un composable text por ejemplo y que tenga un parámetro de visibilidad y esa visibilidad pues puede estar oculta y solamente se muestra invisible cuando hay este tipo de promociones y el valor que pueda tener por ejemplo podemos colocarle 30% de descuento no sé un ejemplo nada más digamos que está un 30% de descuento vamos a publicar los cambios y eso se vería en la aplicación acá 30% digamos que este es el otro texto aparte al lado del texto que va a ser del precio entonces podemos colocar ahí 30% podemos querer cambiar en alguna otra vez específica el 40% 50% o los cambios que ustedes quieran realizar entonces para eso nos sirve el remote config vamos a hacer un cambio más en este momento vamos con el texto en el remote config vamos a guardar publicamos los cambios publicamos esperamos unos segunditos acá bueno se espera casi nada acá ya se cambió automáticamente y se cambiará en todas las aplicaciones que están en ese momento activas o cuando vayan a abrir pues ya va a estar actualizados los campos luego provemos con esta acción que tenemos acá tenemos acá lo que es nuestro y nuestra variable que dice isButtonVisible vamos a ir a la función que tenemos más abajo que no tiene mucho que ver con el nombre de esta acción pero pues lo vamos a colocar directamente acá colocamos la función isButtonVisible llamamos igual a las configuraciones de la instancia perdón de Firebase Remote Config al campo específico llamado isButtonVisible Key y esto lo tenemos que convertir a boolean no tenemos esa variable no no la tenemos así que la tenemos que crear en nuestro Remote Config vamos a ver que este es el nombre isButtonVisible vamos a ir acá y crear un nuevo parámetro adicionar parámetro vamos a darle que ese va a ser el nombre específico que va a ser de tipo booleano la opción no lo podemos dejar en blanco y el valor por defecto le vamos a colocar como true le damos save estamos con el parámetro ahí publicamos los cambios publish listo entonces vamos acá y tendremos que agregarlo en algún lugar específico el valor de esta variable de acá porque es justamente donde nosotros estamos modificando entonces ahora buscamos donde se encuentra este icono que tenemos en la parte de acá seguramente en el top app vamos a ir por acá y tenemos justamente en esta parte de acá previamente hicimos un ejemplo de crashlytics y acá dice un valor enviar un log se está creando unas un custom keys acá para enviar y demás y acá estamos forzando que se cierre la aplicación ese es el error digamos que tenemos esto hoy en la aplicación pero ya no queremos que el usuario lo vea y eso probablemente ustedes notaron en ciertas aplicaciones como por ejemplo Facebook que no estoy diciendo que Facebook utilice remote config probablemente utilice otro tipo de herramienta similar pero realiza básicamente lo mismo y es que a veces ven algún icono a veces se mueve un icono por otro lado entonces son configuraciones que ellos lo realizan de manera remota sin necesidad de que nosotros tengamos que actualizar la aplicación entonces lo que podríamos hacer acá es agregar un parámetro fuera del onclick podemos agregar un nuevo parámetro que en este caso podemos hacerlo con el parámetro de visibilidad en este caso con el parámetro alfa vamos a hacerlo simplemente con el parámetro alfa en el cual este modificador va a atenuar el color en este caso si la variable isButtonVisible es verdadero pues va a estar su tono original en caso contrario va a estar con 0 o pueden agregar igual su parámetro visibility en este caso que es ahí maneja los parámetros true o false cualquiera en mi caso estoy manejando simplemente el alfa para atenuarlo y que no se vea se vea de su color original o no se vea entonces guardamos y hacemos correr nuevamente la aplicación una vez que la aplicación haya ocurrido pues tenemos aquí el botón ok está en este caso visible vamos a la consola de remote config y cambiamos el valor a falso guardamos los cambios publicamos los cambios y esperamos en la aplicación y vemos que ya no se muestra ¿no? entonces probablemente ahorita si hacemos clic también seguiría funcionando porque simplemente cambiamos que se vea cambiar el tono en todo caso de su color a no bueno lo dejo porque probablemente este video lo vean otras personas que estén trabajando con la parte de Crashlytics así que si no van a ver el botón pues si no va a servir el botón pues no van a poder probar eso ¿no? entonces por eso estoy manejando la parte de alto por ello entonces ya podemos acá ocultar interfaz de usuario podemos ocultar ciertas partes de cambiar textos cambiar valores de imágenes cambiar colores siempre y cuando pues tengamos acceso a alguna variable específica de algún componente en este caso para la visibilidad si ya tenemos esta variable pues ya por defecto va a estar elegimos que por defecto va a estar en true entonces se va a mostrar una vez que se realice la conexión configuración de Remote Config si obtengas conexión a internet y se obtengan los valores que tengamos en Remote Config pues fácilmente ya podemos trabajar con ello y en este caso pues si es verdadero pues se va a mostrar la interfaz de usuario y si no pues se va a ocultar como en este caso a ver una vez más lo cambiemos para que ustedes puedan ver cambiemos los dos si es que queremos tenemos varios parámetros vamos a poner acá bienvenido ya para terminar bienvenido Remote Config bienvenido Remote Config guardamos los cambios y también modificamos este que va a ser en vez de falso vamos a colocarlo en true listo hay dos de los parámetros que en este caso que no están publicados los que no están publicados se colocan acá con advertencia que se dice como está en borrador si queremos nosotros que esto se muestre como les decía y les repito nuevamente tenemos que publicar los cambios y recién pasado segunditos se verían los cambios automáticamente en la aplicación o en todas las aplicaciones que en ese momento se estén utilizando entonces de esta manera ya tenemos implementado toda la parte de Remote Config que como les digo sirve para tener un control remoto a distancia sin necesidad de tener que subir una actualización nueva al Play Store que puede conllevar horas, días a que se muestren los cambios a los usuarios y los usuarios tengan que actualizar la aplicación entonces con Remote Config nos evitamos de todo ello y como les decía simplemente es poder agregar primeramente la dependencia en este caso es configuración tenemos que agregar también algunas en este caso la variable para tener una instancia y manejar la instancia de Firebase Remote Config variables en este caso que tienen que ser manejar el estado ¿verdad? para que se puedan reflejar los cambios siempre y cuando sea interfaz de usuario pues en este caso estamos manejando el estado de estas variables para el mensaje de bienvenida de la parte de arriba y para la visibilidad del icono y aparte también otras variables en las cuales lo estamos realizando todo en este archivo si bien podemos separarlo en nuestros archivos pero lo tenemos simplemente acá en este caso para tener específicamente el nombre de los parámetros que tenemos en la consola de Remote Config tenemos que realizar la configuración en esa configuración pues lo que tenemos que colocar es inicialmente la instancia de Firebase Remote Config establecer el parámetro o el tiempo máximo que deberíamos tener para o el tiempo mínimo que deberíamos tener para poder recibir o esperar actualizaciones también asignar esa configuración crear un archivo en caso de que no tengamos acceso a internet pues que se pueda asignar algunos parámetros también con los mismos parámetros que nosotros tenemos en la consola de Remote Config asignarlos en caso de que no tengamos internet y finalmente bueno en esta parte de configuración tenemos que crear un listener para que podamos obtener los cambios que se están realizando en los parámetros y una vez que se detecte un cambio pues va a mandar que se ejecute la función display welcome pero no se puede actualizar si es que no nosotros realizamos una activación de ello entonces acá lo que realizamos es decirle Remote Config ok quiero que te actives y que me aceptes que se están enviando cambios así que acá lo que estamos haciendo es simplemente ello realizar esa activación de que este listener que tengamos en la parte de arriba pues pueda funcionar de manera correcta si no realizamos esa actualización esa activación perdón pues esto de acá no funcionaría entonces acá una vez que realice eso específicamente quiero de estos dos parámetros o si quieres de todos pues no hay problema puedes activar directamente puedes llamar directamente acá una vez que cambie algún parámetro pues se va a mandar a llamar a esa función pero en este caso estamos específicamente llamando a que podemos hacer un seguimiento de estos dos parámetros específicos en la consola de Firebase y una vez que tengamos nosotros algún cambio pues viene esta función y se obtiene ese campo específico ¿no? y de acuerdo al tipo de dato que sea puede ser un string puede ser un boolean o puede ser alguno de estos tipos que vimos acá ¿no? string, number, boolean o json y con eso pues tendríamos ya implementado toda la parte de Remote Config en nuestra aplicación Android con Kotlin y Jetpack Compose en resumen con Firebase Remote Config podemos cambiar determinados valores tanto de datos como interfaz de usuario desde la consola de Firebase sin necesidad de una actualización de la aplicación o modificar datos directamente en la base de datos instantáneamente todas las personas que utilicen nuestra aplicación verán los cambios en la pantalla que corresponda y esto permite responder rápidamente a las oportunidades o necesidades cambiantes de nuestro negocio sin pasar por el proceso de lanzamiento de una actualización de la aplicación esta característica es interesante utilizarla para eventos promociones corrección de errores y personalización de contenido sin problemas y en tiempo real si viste código que no entendiste bien del código base que ya fuimos agregando en toda la serie de videos de Firebase o si te gustaría aprender y profundizar más en DevExpert tenemos diferentes formaciones gratuitas y de paga la que te invito hoy es a Kotlin Experts donde aprenderás a profundidad y detalle todo acerca de Kotlin como lenguaje de programación desde los conceptos básicos intermedios y avanzados del lenguaje utilizar Kotlin en el backend además ver temas de Kotlin multiplatform aplicaciones web con Kotlin y obviamente toda la parte de Android con Kotlin e incluso con iOS así que solo debes ingresar a devexpert.io o a kotlinexpert.com y aprovechar esta formación que es la más completa que encontrarás cualquier duda o sugerencia déjalo en la caja de comentarios recuerda que el código fuente final se encuentra en un solo repositorio de GitHub cuyo enlace está en la descripción de este video espero que este video te sea de mucha utilidad si te gustó puedes dejarnos un me gusta y compartirlo en tus redes mi nombre es Gustavo Lizárraga nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo más de Android Kotlin Farways o Compose y mientras puedes continuar viendo más del contenido gratuito que tenemos aquí en devexpert